y todas ellas ahí arriba y tienes a la maría ramírez que ya la conoces también es cierto o sea es lo que te estoy estoy haciendo que los ubiques nada más no todavía faltan cuatro minutos todavía no grabamos un gusto no más Juan es muy tímido yo también ya somos dos yo no uso redes sociales hace más de cinco años la verdad entonces para mí esto es un reto sinceramente para mí no para nosotros yo también yo creo que para todos porque si aurelio es más conocido que la ruda qué cosa va a decir que es tímido quién no conoce al maestro a ver mi abuelo mi abuelo tu abuelo está con las ballenas blancas es internacional mundial sí lo conocen en todos lados cuando estuviste en dubai aurelio también hiciste curso en dubai también hicimos curso y eso está ojalá que no estén en el canal que me cerraron porque me cerraron ayer el otro canal en youtube no te puedo creer otra vez otra vez ayer me lo hackearon por la mañana me lo hackearon un hacker y es que cerca de eeuu se apoderó el canal y cambió las contraseñas y empezó a poner publicidad de ethereum de esas monedas de criptomonedas y entonces por la tarde youtube cerró el canal y es que por uso indebido de la comunidad y ahora me toca explicar que no fui yo que fue que me lo hackearon y ellos lo pueden seguir vamos a ver si si me lo devuelven y yo he habido tan sin canal afortunadamente estaba trabajando con dos canales ya pero lo que te han cerrado es el abril o mejía puntocom el otro y no si esas naciones ahí a ese tienes menos tenía menos tenía 12 mil seguidores en este caso más de 40.000 claro es el más importante ya voy a ir poniendo para grabar si es la gente tan envidiosa no yo pienso que no era tanto por los vídeos sino por no sé por agarrar esos 12 mil seguidores y enviarles publicidad de ethereum o de esas criptomonedas no sé que no conozco a nadie que de verdad esté haciendo y que tenga el dinero en su bolsillo si yo no puedo entender eso de las monedas que esto ya vamos a empezar voy a empezar a grabar querido maestro aurelio querida gloria hola 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 hacemos un silencio un segundo para que empecemos como si recién nos encontráramos ya ahí les aviso ahora sí muy buenas tardes como están a todos los seguidores de una taza de café con el maestro de leo mejía les saluda gloria cosillo estoy en el lima perú el día de hoy tenemos un programa tan interesante como todos los días que hacemos nuestro nuestros temas el tema de hoy es la sanación cuántica tenemos como invitados a juan martínez y ana maría ramírez y al maestro aurelio que es el principal maestro muy buenas tardes buenas tardes muy gustoso de estar aquí compartiendo experiencias como lo hacemos cada 15 días hoy teníamos un invitado que por cuestiones de salud se disculpa a última hora que no puede pero de la guana maría su asistente y tenemos otro invitado que tú lo presentas ajá bueno aurelio termina con la guana maría cuéntanos cómo la conociste esa que se dedica y luego yo me agarro a martín que parece listo en el curso que hicimos el año pasado en madrid madrid tuve como asistente a la maría ramírez y abelino hervás abelino se dedica a las terapias también en granada españa allí nos conocimos y él me contó qué hacía unas terapias me pareció muy interesante todo lo que me narró terapias en las que además de humanos se trataban animales de zoológicos y no sólo presencial sino a distancia porque es que una terapia presencial con un león yo creo que el único que la ha hecho soy yo y pues y puedo mostrarlo en el circo de los hermanos gasca puedo mostrarlo estuve adentro en la jaula con el león pero lógico no haciéndole terapia estaba cubriéndome con mi amigo juventino fuentes gasca que era el domador y me invitó a que entrar a la jaula en plena función del circo pero ahora sí hablando seriamente abelino según lo que me narraba ha hecho terapias animales costosos animales de zoológicos con buenos resultados pero esa información no la amplía ana maría porque yo no estaba preparado para esto era abelino el que iba a hacerlo pero no puedo asistir a última hora por razones que explique así es en primero disculpar abelino porque como bien ha dicho maestro a última hora ha tenido que delegar y me ha pedido como favor que estuviera aquí pero quiero dejar constancia de la trayectoria del maestro me ha pasado para que yo lo transmita en el 2014 creó y desarrolló el biomagnetismo cuántico es creador de remedios alquímicos cuánticos creador de la mesa cuántica director de la escuela internacional bq vicepresidente en españa de la asociación internacional y ahí va mi inglés international association of alternative and accident medicine no vaya miembro fundador de la asociación mundial de biomagnetismo y ciencias integrativas aparte ha hecho varios libros de láminas especiales para por enfermedad otro libro para tratar animalitos otro libro de tumores y cánceres todo eso lo tiene editado y quería dejar constancia de la gran labor que ha desarrollado y que sigue desarrollado y en cuanto a la pregunta que me hacía si ha tratado animales una de las cosas que tiene la escuela es son dos hospitales a través de facebook unos de personas y otros de animalitos y ahí se tratan a distancia cualquier tipo de animal se han tratado caballos se han tratado un palomar entero se han tratado leones se tratan perritos gatitos todo tipo de animales entonces sí que ha tratado animales pero no sólo es ya todos los que pertenecemos a esta escuela tan grande gracias a la maría claro me imagino que así como nosotros seguimos aurelio y somos aurelios en miniatura no siguiéndolos aprendiendo aplicando su filosofía aplicando su método los alumnos que siguen abelino también igual bueno ahora yo les presento a juan martínez juan martínez es un maestro que recién está iniciando él me comentó que desde pequeño siempre se sintió distinto a los demás niños pero lleva seis meses en las cuales se atrevió a hacer una sanación energética le dice él no porque porque él trabaja solamente con la energía no trabaja ni con imanes y trabaja con nada le he preguntado si trabaja con alguna bola de mágica alguna cosa no solamente es el poder de su mente él me contactó y me dijo si yo tenía algún dolor bueno pues tengo para regalar muchísimo entonces me trabajó uno principal que yo tenía como dos meses que me fastidiaba y que era un dolor en el lado de la vesícula me lo trabajó y dice gloria probablemente la primera no logremos los efectos totales en una segunda sí pero la verdad para mi sorpresa fue que en la primera si logré me vino uno chiquito pero luego ahora ya tengo ya no sé dos semanas algo así que no me duele no entonces en otra oportunidad creo que con la energía mía también lo llamé porque tenía un fuerte fuerte dolor de cabeza igualito me lo trabajo solamente por teléfono y se lo llevó entonces yo sorprendida y bastante incrédula porque uno siempre se cree que sabe mucho sin embargo pues ya no me regreso el dolor de cabeza tengo que reclamarle porque se llevó a mi dolor de cabeza y él me dijo gloria este quiero conocer al maestro aurelio quiero poder ayudar porque él no cobra por eso todo lo hace gratis y quiero llegar a más personas para que para poder utilizar esos dones que me está dando la naturaleza porque él sabe se muestra como un mediador y creo que todos nosotros que trabajamos con las emociones incluyendo al maestro aurelio no somos lo que sanamos sencillamente somos los canales cierto entonces él quería eso muy a mi insistencia aceptó poner la cara en una cámara porque él es muy tímido tan tímido como aurelio y acá lo tenemos juan por favor tus palabras para la comunidad primero que todo muchas gracias a la gloria a don aurelio la oportunidad que me dan de estar acá poder escuchar sus experiencias poder compartir también las mías venía antes de el encuentro yo investigue un poquito al señor abelino también porque me interesó mucho lo que él plantea y leí un poco acerca del biomagnetismo y me pareció súper interesante como él fue desarrollando esto paso por paso me pareció súper interesante bueno me alegra mucho que que haya delegado otra persona ya que no pude estar porque sí me gustaría escuchar mucho de de esas cosas que ha llegado a investigar bueno yo lo que puedo decir me parece muy interesante lo que ahorita mencionaba Ana disculpame si no me equivoco creo que era Ana si Ana María acerca de el tratamiento también con animales porque curiosamente yo también he tenido experiencias con con animalitos con muy buenos resultados entonces eso para mí me llamó bastante la atención sinceramente referente a lo que ahorita mencionaste de que no cobro yo la verdad al principio yo no pensaba cobrar pero sí que me han dicho a través de pensamientos porque yo me comunico intuitivamente con mis ángeles que el cobrar va más allá de algo económico el cobrar tiene que ver con un aspecto que es dar y recibir es como una ley de retribución si yo no cobro esa otra persona puede que genere una deuda entre comillas conmigo a nivel espiritual la idea no es generar ese tipo de situaciones porque si una persona ya está en su nivel espiritual para ascender la idea no es que tenga por ahí cositas debiendo entre comillas para no volver a otros planos que de pronto ya no le corresponden entonces si lo he pensado mucho lo he meditado a día de hoy tengo que aceptar que lo sigo meditando porque no me siento del todo cómodo pero solo quería dar otra aclaración y nada muchísimas gracias a todos ah Juan pero yo te digo de lo que me has trabajado a mí yo no me siento en deuda así que no te voy a pagar no, no, yo hablo de esto de a futuro ok, están entonces nuestros invitados Juan Martínez y Ana María Ramírez para escuchar sus preguntas quien desea hacer preguntas, maestro a ver, yo no sé del tema, no sé que hemos invitado de estas dos personas muy interesantes lo que sí sé y lo saben todos ustedes es que las células son influenciadas por los campos magnéticos la influencia que ya he explicado en otra ocasión es más grande es la de la luna como astro cercano como un gran imán de atracción sobre las células de los seres vivos que en ese momento se están engendrando en la tierra y de alguna manera las líneas de atracción de la luna sobre las células no solamente de animales sino de plantas influyen en estos prueba los campesinos desde la antigüedad saben que deben sembrar en luna menguante si no siembra en luna menguante las cosechas no van a estar buenas la humanidad se ha dado cuenta de la influencia de la luna en las mareas las mareas altas y bajas se deben a la atracción de la luna y muchos desde hace muchísimos años han oído hablar no, no le haga caso lo que pasa es que él es muy lunático o sea esa persona tiene influencia de la luna en su modo de ser en sus emociones y de todos es sabido la influencia que ha tenido los astros y por eso el estudio de la astrología los signos zodiacales que planetas estaban regentes que en qué posición estaba la luna en qué posición saturno el sol para poder determinar usted que emociones más o menos en común tiene con otras personas que nacieron en fecha similar entonces llevando eso de la luna de los astros a las células de los seres vivos podemos tomar la acción de un imán sobre las células porque las células tienen pares magnéticos tienen polaridad todas las células con la acción del imán se giran para un lado se giran para el otro pero hasta ahí termina mi disertación porque yo no sé qué influencia tenga que las células se quieren para acá o se quieren para allá para sanar una diabetes o sanar un dolor de cabeza como ejemplo y ahí sí se da la palabra a los que ya llevan más recorrido que yo en el tema bueno como bien has dicho la luna influencia hasta en el corte de pelo si te cortas el pelo en luna creciente pues te crece más rápido o sea que hasta eso en España se tiene en cuenta también a la hora de cortarte lo del biomagnetismo pues como bien has dicho son desequilibrios desequilibrios en las células en los órganos y qué hace el imán que lo descubrió bueno antiguamente ya se utilizaban los imanes pero el doctor Gold sacó una serie de puntos específicos donde él empezó a comprobar que donde ponía el imán negativo poniendo su contrario el positivo en otro punto los pies se acortaban se igualaban o sea uno de los pies se alargaba y se acortaba el biomagnetismo cuántico que ha desarrollado Abelino el maestro Abelino se hace a través de ondas cerebrales como bien sabemos el cerebro se trabaja a nivel neuronal y esas conexiones neuronales hacen que en cierta frecuencia el cerebro trabaja de distinta manera y es donde Abelino investigó y llegó a hacer el biomagnetismo cuántico que se hace a través de ondas tetacerebrales el cerebro entra en esas ondas y es donde nosotros transmitimos esa frecuencia y como la cuántica no tiene ni distancia ni tiempo llega a donde nosotros queremos que llegue y en ese mismo instante y eso es el biomagnetismo cuántico creo que me he expresado bien creo que sí, correcto correcto sino que estamos esperando que el maestro Aurelio se haya ido a traer no sé qué cosas ahí imanes imanes con un calor terrible a una ola de calor en este lugar del mundo pero bueno quería preguntarle a Ana María si por lo menos lo que se vio del estudio del doctor Isaac Goy en su momento cuando ya llegaba al final de sus estudios se dio cuenta que no solamente con la aplicación de los imanes llegaba a la homeostasis del cuerpo sino que se dio cuenta que también con la mente llegaba y lograba lo mismo a eso ello se refiere lo que es el magnetismo cuántico y si si con eso basta porque llegado el momento en lo que el biomagnetismo común no bastaba solamente con poner imanes porque se llegaba al individuo a la homeostasis pero en determinado momento volvía a caer por el tema de las emociones que uno lo tiene impregnado en el cuerpo mismo de cada individuo esa es la pregunta para la señora Ana María claro lo que hace el biomagnetismo cuántico es que potencia el efecto del biomagnetismo normal lo potencia entonces llega a puntos donde los imanes normales no llegan y la efectividad de llega a una efectividad que los imanes normales físicos no llegan se potencia mucho más también tratamos o sea las emociones hay que quitarlas igual porque la emoción retenida enferma o sea da lugar a enfermedad o sea eso también lo tratamos pero también lo tratamos cuánticamente o sea nosotros tratamos todo cuánticamente Ana María mencionó ahora que también quiero añadir una cosa no solo tratamos animalitos se tratan cultivos se tratan plantas se tratan de todo o sea todo lo que te puedas imaginar se trata Ana María mencionó ahora que se alargaba el pie en la colocación de los imanes expliquemos básicamente no es el pie sino la pierna la pierna se elonga la pierna y en qué consiste el ejercicio lo hacen sentar a uno y le dicen que estiren las dos piernas asumiendo que estas son mis pies y estas son mis piernas y por alguna circunstancia alguna está ligeramente más larga que la otra y miden los zapatos luego colocan los imanes y le dicen vea que ya están parejas o vea que ya está así pues tratemos de ayudarle a Ana María con unos imanes que tengo aquí para ver Aurelio tú llegas con los pies parejos como has dicho y según vas realizando el testeo de los distintos puntos cuando llegas al punto que está desequilibrado es donde se hace la diferencia ah bueno bueno y cuando tú impactas el imán negativo en ese punto en concreto que te ha dado ese acortamiento y impactas el positivo donde lleva es el par propio de ese punto vuelven otra vez a igualarse y es cuando estás viendo que has impactado correctamente ese punto si no se iguala no has impactado correctamente tienes que buscar otra vez la igualdad ah listo esa parte no la sabía yo simplemente ahí me hicieron el ejercicio en una de las conferencias que yo dicto o en Barcelona o en Madrid o en alguna de esas ciudades o en Napa California también me lo hizo mi colega su yapa y yo lo he visto así yo lo miro desde el punto de vista de la física desde el punto de vista de la física las células tienen esta forma pero si las células se elongaran se alargaran la longitud del miembro podría cambiar aquí tengo ya las células alargadas hace un momento se las mostré redondas y ya se las muestro elongadas entonces el miembro es posible desde el punto de vista de la física que se alargue un poquito entonces es una explicación que le doy yo puede que no tenga relación con la realidad tal vez si tiene pero lo que dice Ana María es cierto por ejemplo en mi caso a mi se me acorta una y poniéndome un positivo no se nivela me tiene que poner dos y con esos dos recién se equilibra o sea estoy más dispareja que me he mandado a ser pero si tendríamos que estar buscando el punto ahora de lo que estoy escuchando con el biomagnetismo sumado a la cuántica pudiéramos decir que Juan Martínez utiliza solo la energía cuántica sin necesidad del biomagnetismo ¿me dices Juan? yo realmente lo que sé lo sé porque me lo han transmitido a través de pensamiento lo que yo hago es simplemente una meditación entro en un estado podría decirse alterno de conciencia no podría decir no podría decir que es un estado de meditación se siente diferente en ese estado yo puedo dirigir bueno primero canalizo lo que yo hago es canalizar a través de mi yo superior una energía esa energía viene directamente de lo que muchas personas conocen como la fuente Dios bueno tiene muchos nombres yo le llamo fuente yo canalizo su energía entra a mi chakra corona que es acá en la cabeza y a través de ahí yo la dirijo a través de mis brazos de mis extremidades entonces al principio yo pensaba que esto solo se podía hacer presencial solo podía ver a las personas en persona solo podía tratarlas así pero con el tiempo me fueron dando información de cómo podía hacerlo a distancia entonces si es lo mismo no la verdad no podría decir que porque eso bueno lo que el señor Abelino ya tiene es como un conocimiento mucho más técnico de lo que hace yo lo hago de manera intuitiva pero es lo mismo es lo mismo conectamos con la fuente y la fuente es la que nos dice dónde y cómo tenemos que hacerlo estás haciendo lo mismo claro solo que en este caso él su cuerpo tus brazos vendrían a ser como decir el imán ¿no? no es que cuando cuando haces biomagnetismo cuántico ya lo de mirar el acortamiento ya no se realiza porque tú ya impactas directamente en ese estado como ha dicho él de ondas cerebrales estás conectado con la fuente te dice el punto y tú impactas en ese como si dijéramos para que la gente lo entienda imaginariamente que no es imaginariamente porque tú nosotros interiormente lo visualizamos pero para que la gente lo entienda y no necesitas ya imanes físicos y no necesitas ver el acortamiento ya te está diciendo la fuente dónde está ese punto estupendo estupendo tengo en mi mano este libro ¿se alcanza a leer o está al revés la letra? está al revés no, no aquí no me dijeron no, no ya está el derecho entonces era mentirosos que está el derecho y no tengo a distancia este libro lo escribió el francés lo voy a decir en español Paul C. Jagot en francés me imagino que es Paul Jagot hace más de 100 años y podemos ver aquí a ver lo muestro pero después lo leo dice leyes de la comunicación telepsíquica de los sentimientos tratamiento mental de las enfermedades ahí está hipnotismo a distancia o sea que estamos tratando un tema que ya se venía mencionando hacía mucho tiempo y en este caso por un francés que admiro y al que le debo yo la hipnosis que sé las bases después lo perfeccioné por otros lados pero mis bases fueron con estos libros el poder de la voluntad de Paul Jagot hace más de 10 años hipnotismo magnetismo su gestión o sea que ya hablaba de los imanes hace más de 100 años claro que luego se ha sofisticado tal vez ya se le puso la palabra cuántica porque en la época de Paul Jagot la física cuántica no existía era la de Newton ese es un aporte pequeño simplemente para los que quieran investigar un poquito más es que como dice el maestro Abelino cuando entras o sea todo está conectado a la fuente porque los pájaros saben cuándo tienen que emigrar porque sabe una flor cuando tiene que florecer en primavera porque están conectados con la fuente todo está conectado a la fuente y se rige por ella lo que pasa que claro ahora es cuando esto se está dando a conocer y como que se está expandiendo más este conocimiento pero siempre ha estado ahí como ha dicho el maestro Aurelio por las redes me imagino que ahora también ya se puede Ana María yo te preguntaría directamente en qué parte de este proceso que hace Abelino entraría Juan lo que hace Juan Juan entraría en el proceso directamente de la sanación cuántica porque es que él es o sea su método es eso él conecta como bien ha dicho con la fuente y es la que le transmite dónde tiene que sanar ajá estupendo gracias tenía Gabriel una pregunta ya no ya bajaste la mano entonces lo dejamos al doctor Ramiro Montaño abre tu micrófono buenas noches a todos bueno tengo una pregunta y es que pues para que para que todos nos ubicáramos sería interesante que Ana María nos contase un poco en qué consiste la sanación cuántica para quienes nos escuchan y nos estén y no tengan mucho conocimiento de esto y con respecto a lo que dice hace más de 100 años pues realmente si miramos todas las culturas ancestrales sus procesos de sanación se basaban en todos estos en todas estas actividades en todos esos rituales comillas donde ellos se conectaban a su creencia y a su a su fuente de ese momento para sanar para saber e interactuar tanto en en el ser en el sujeto como en el medio que le rodeaba ¿no? entonces sería muy interesante que Ana María nos contara y para que para que nos queden claros en qué consiste esa sanación y luego si entender un poco podamos entender un poco más claro todo lo que estáis aportando que es genial la verdad bueno lo primero que nosotros nos sanamos sana la fuente nosotros somos el canal el biomagnetismo cuántico es el biomagnetismo normal tradicional pero desde un estado ondas teta cerebral que hace que ahí es donde tú entres en resonancia vamos a llamarlo con la persona a través de la fuente y la que te va a indicar el camino de dónde tienes que impactar el imán para que esa sanación ocurra me has entendido o todavía te queda duda sí pero el doctor preguntó en qué consiste la sanación la sanación consiste a ver nosotros tenemos dos niveles el nivel el nivel dos que es lo que te digo entramos con una meditación en estado de ondas teta cerebrales conectamos con la fuente pedimos por la persona a la que vamos a tratar pedimos que nos facilite los puntos a tratar y entonces nosotros según hacemos vamos chequeando nos sale el punto concreto yo chequeo con los dedos hay personas que chequean con péndulo con varillas con distintos métodos cuando a mí me da el punto de desequilibrio yo vuelvo a entrar a subir a ese estado de ondas teta y impacto ahí el imán el par biomagnético ese es en el segundo nivel que tenemos luego tenemos un tercer nivel que ya no hacemos ni impactación ni nada directamente conectamos con la fuente y conectamos a la persona con la fuente y la persona y la fuente es la encargada de llevar a cabo esa sanación o sea que hasta ese punto llega la cuántica como lo hace juan eso ok satisfecho ramiro o algo más pero nosotros lo hacemos el nivel 2 es impactando como si se impactara a nivel físico pero en onda teta cerebral y para que la gente lo entienda sé que es difícil como tú has dicho antes entras como en una especie de trance que no es trance pero tú visualizas el punto en el que impactas ok ya luego cuando le toque a Juan porque Juan ha ofrecido acá entre los que estamos hacerle acá en vivo ¿no? para que más o menos podamos cerciorarnos de cuánto funciona el método que él utiliza ¿no? Carlos Llerena creo que había levantado la mano ¿no? ya lo bajaste sí querida Gloria quería compartir por favor Carlos Llerena desde Lima Perú alumno del maestro Aurelio de la Academia Aureliana este muy interesante lo que dicen y simplemente quería agregar que hay una herramienta que es como que similar a lo que estaba mencionando Ana María que es este el teta healing es que es eso es eso nosotros entramos en ondas de la mano eres del teta healing solamente quería compartir eso hay diferentes técnicas o herramientas y bueno estamos aquí para aprender el teta healing te lleva a ese estado de conciencia y a través de ese estado es donde nosotros realizamos la sanación que gracias Carlos qué bonito poder encontrar más allá también sí bueno eso de teta healing también lo estudié yo con un francés hace 800 años pero no he tenido creo yo el don que tiene Juan por ejemplo no he confiado yo en esa en esa parte el don lo tenemos todo Gloria todos tenemos por eso te digo no he confiado sí el doctor Ramiro ya siempre nos ha dicho que tenemos el don hasta para leer sin ojos y toda la cosa pero creo que empieza porque cada uno nosotros confíe que tenga fe es lo que uno tiene y voy a empezar a trabajar eso porque Gabriel tenías otra pregunta sí aparte del teta healing también tiene muchas similitudes con muchas muchas técnicas pero puede ser también que porque se nombra en los registros akashicos también se conectan con la fuente y los angélicos y los demás ¿no es cierto? que bueno que todas estas terapias tienen muchas similitudes no sé qué opinan todos ustedes muchas similitudes muchas demasiadas a ver qué dice el maestro Aurelio si los chistes y las canciones que pone en sus tratamientos también van en la parte cuántica el abuelo el abuelo también si entra yo en ese momento estaba pensando no estaba poniendo mucho cuidado porque estaba pensando en Edgar Cayce se los digo primero en español Edgar Cayce un norteamericano que nació en Kentucky acuérdese de los pollos Kentucky de Estados Unidos en 1877 y murió en 1945 él ayudaba a sanar mentalmente a las personas registros que quedaron documentados en algo que llama lecturas de Edgar Cayce él estaba tratando de recordar si lo que hay guardado en la universidad en el archivo histórico son 16.000 lecturas de Edgar Cayce o Edgar Cayce donde prácticamente hacía lo mismo con un nombre diferente vuelvo y repito en la época de Edgar Cayce el término cuántico no existía por lo tanto no era sanación cuántica diríamos que era sanación queisiana pero es un término que me acabé de inventar todo es para para los que quieren estudiar el tema que estamos hablando consulten la biografía de Edgar Cayce Kentucky 1877 ahí está ya lo puso Carlos en el en el chat listo ya lo que estaban preguntando era que todos esto todos los que seguimos la sanación energética tenemos algo en común ¿no? lo que queríamos saber era si tú como terapeuta también entras en ese grupo así como puede ser este si tus chistes si tus canciones que pones en las terapias dolores que se van bellos dolores viajeros dolores que se van dolores que se fueron no yo pienso que no estoy en el campo que están mencionando yo estoy por otro lado del el poder de los pensamientos el poder de la propia persona porque mentalmente uno se puede enfermar y hay personas que se creen cuanta enfermedad escuchan en el barrio y les da y así como uno puede enfermarse porque escuchó decir que ahora el coronavirus ya llegó aquí que yo no sé qué que el omnicron que el otro y si ya empieza a sentir los síntomas igual si yo aplico el polo contrario a los pensamientos puedo sanar lo que un pensamiento negativo enferma un pensamiento positivo puede sanar y ahí es donde yo trabajo o sea que yo con lo de los imanes ustedes ven que estoy mostrando ignorancia total simplemente me remito a la física que es mi campo y muestro cositas para ponerlos a pensar a ustedes pero es que no estás descaminado Aurelio porque nosotros cuando retiramos la emoción negativa el maestro Avelino nos enseña que tenemos que cambiarla por una positiva eso es lo que yo hago no dejar el vacío de la negativa sino rellenarlo con la positiva eso es lo que yo hago yo le ayudo a sacar la suegra vamos vamos ahora saque esa suegra suegras que se van feas suegras viajeras y ahora y en ese espacio con tu novia llénalo 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 ya lo llenaste sí eso es lo que yo hago claro es que vamos a perdona porque quiero poner un ejemplo muy claro que pone Avelino cuando una madre da luz y sale el bebé y se queda ese vacío en el cuerpo de la madre vienen las depresiones posparto porque no hay no se ha llenado ese vacío que ha dejado el bebé y ahí es donde el maestro nos enseña que siempre hay que llenar la energía que se saca negativa por la positiva con ese simple ejemplo yo creo que se entiende el universo de todas maneras lo va a llenar el universo siempre lo va a llenar si nosotros dejamos salir albedrío lo va a llenar con lo que sea en cambio si nosotros lo llenamos con algo positivo tenemos los mejores resultados blanca tiene la palabra hola buenas noches blanca de francia este bueno yo pienso que todos así no estemos conectados ni nada bueno depende si lo que todos tenemos la energía todos tenemos todos estamos conectados podemos hacer perdón la conexión con el yo superior y poder sanar todo lo que queramos no es podemos sanar a distancia podemos sanar al que esté al lado podemos sanar con una sola palabra y eso lo digo bueno yo porque igual yo conecto sola e igual yo este veo que así me pasa siempre positivo a pesar de que sea negativa la situación le veo el lado positivo y solita me conecto y veo como lo sano y me da resultado lo sanas para ti pero lo puedes para todos para otras personas si si estupendo estupendo estás en el grupo de juan entonces no pero es que creo que somos todos solo que hay que ahora sí entrenarnos es como si pudiéramos hacer un plato una comida es una todos sabemos hacerlo pero por ejemplo hay que unos guisan a la carrera y otros guisan o preparan de comer y le ponen gusto o sea les apasiona eso y si no es algo que digo no me interesa pero igual lo tengo no lo he desarrollado pero ahí está guardadito cuando ya tú le pones la emoción ya es lo hay gente que viene despierta pero de un día a otro yo lo veo con uno de mis hijos ya estupendo y hay veces hago platicas converso con él ciertas cosas y me da una respuesta que después digo si es cierto o sea como no lo analicé yo de esa forma y cosas así me dice sabes que yo te puedo sanar a quien tú quieras me sorprende ¿verdad? pero si lo he visto también nos dice que ella también siguió a una mujer de biomagnetismo a Susan Powell Powell ahora ella también sana sola que ella es su luz ¿no es cierto? ok bien vamos a darle gracias si estamos de acuerdo creo en eso vamos a darle el tiempo a Juan Martínez antes de que él haga un esto quisiera saber si entre los asistentes hay alguien que tenga un dolor agudo para que sirva de modelo lo estamos dejando abierto para que no digan que hubo arreglos o cosas por el estilo ¿no? ¿alguien por ahí? Gabriela escribió en el chat si le podían ahí a sanar si no a otra persona pero Gabriela escribió no veo bueno Gabriela ah Gabriela Gabriela te escuché ayer trabajando me lastimé la cadera un tirón en el hueso sacro ya ¿crees que me pueda proponer? dice ella Juan ¿tú qué dices? claro no hay ningún problema pero antes me gustaría implementar algo sobre lo que estamos conversando todo este espacio es para ti Juancito Juan siempre que hago Juancito me trata de corregir porque sé que en otros lugares lo toman como algo peyorativo Juancito acá en Perú es como algo cariñoso Juan acerca un poco el micrófono a tu boca para escucharte más fuerte se escucha mejor ahora sí me gustaría como complementar algo sobre lo que hemos estado conversando voy a hablar sobre lo que a mí me han dicho a través de información intuitiva que llega a mi mente eso es muy chistoso eso es una vaina muy loca pero es así lo que me han dicho es que todos venimos de la fuente absolutamente todos incluso la materia todo viene de la fuente por eso todos los seres los seres tenemos en nosotros una célula o una partícula que conecta con ese yo superior y el yo superior a su vez conecta con la fuente directamente es decir todos somos en términos de pronto no tan buenos para algunos religiosos de extrema pues todos somos Dios entre comillas no Dios el de la Biblia sino un Dios es complejo de explicar no, no es complejo vea yo soy ateo o sea que yo no le voy a hablar de religión soy ateo y le voy a explicar lo que usted está diciendo si en el principio de todo antes de eso nada había era la nada nada había antes de la creación pero en algún momento ocurrió la creación para esa creación la materia prima fue la nada porque era lo único que había para hacer la creación por lo tanto todo cuanto existe está hecho de esa materia prima lo que había lo que había antes de la creación yo lo llamo la nada otro lo llamará Dios otro le llamará la religión universal por lo tanto si vamos a llamar la fuente a lo que había antes de la creación todos venimos de la fuente por lo tanto todos estamos hechos de la misma partícula de la fuente de la nada o sea que no es ni siquiera complicado con religión ya está explicado entonces ya puedes continuar disculpa para aclarar algo sobre el tema de la sanación que ahorita se tocó no todo voy a hablar sobre procesos kármicos así como hay un proceso para adquirir un karma también hay un proceso para desbloquearlo o para diluirlo entre comillas entonces sin importar cuánta energía uno invierta en sí mismo o en otra persona si esa persona tiene un proceso kármico no va a hacer mucha diferencia ¿por qué? porque esa persona tiene que aprender algo de esa situación que está viviendo sea un dolor sea una situación sentimental sea cualquier tipo de situación esa persona debe aprender algo de eso para poder desbloquear una sanación también tenemos que entender que antes de venir acá nosotros ya venimos es como con un propósito como para mejorar ciertas cosas para hacer ciertas otras entonces no es como que la energía lo o sea sí la energía puede sanar todo pero la energía no sana lo que tú no necesitas sanar en el momento la energía sana lo que es necesario para ti no te da lo que tú quieres te da lo que tú necesitas eso fue muy bonito cuando lo aprendí porque me dio a mí como una perspectiva de aprender más sobre los dolores en el dolor encontré un gran maestro y nada o sea quería aportar eso y bueno si quieren entonces creo que me comentaron Gabriela Gabriela abre tu micrófono por favor todos vamos a hacer silencio mientras el maestro Juan trabaja con Gabriela Gabriela conecta tú con él por favor no se te escucha Gabi no se te escucha ¿me escuchan? ahora sí ahora sí ok quiero decirles que cuando anoche me puse anoche yo soy enfermera entonces fui a una a trabajar anoche y pensé que no podía que no debía asistir a esa persona yo sola porque me iba a lastimar y entonces porque está bastante grande de peso entonces fui a ayudar a otra persona que está más ligerita y con él me lastimé me tuve que regresar de trabajar y y me traigo ahorita traigo una faja traigo un soporte en la cadera y cuando me propuse mi dolor estaba en ocho y en el transcurso de la plática me conecté precisamente con Juan mi dolor disminuyó a dos así es de que sí mi dolor sigue ahí pero el origen del dolor fue eso que originalmente pensé que no debía ayudar a esa persona porque estaba muy grande de peso porque me iba a lastimar y lo proyecté en mi mente cuando fui a ayudar a otro que estaba mucho más ligero mucho más liviano me lastimé fuertemente la cadera Gabriel Gabriela especificemos tú te conectaste por tu iniciativa con la energía de Juan o es que han escrito que se han llamado que se han hablado antes no 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 en este momento cuando Juan inició la que dijo que se conectaba con los ángeles entonces pensé y pedí que si me podía ayudar a encontrar esa corrección que tenía que hacer en la cadera porque el dolor es bastante intenso y dije ojalá y pueda pueda conectar y pueda encontrar porque menciona además la palabra de karma yo no lo conozco es la primera vez que yo lo veo pero en este momento cuando él dijo habló de ángeles y habló de karma yo proyecté mis pensamientos a lo que sucedió ayer con esta persona y quise pensar que que lección tenía que aprender porque no quise ayudar a uno y ayudé a otro y de todos modos me lastimé entonces fue cuando escribí y dije ojalá y me puede encontrar qué es lo que tenía yo que aprender porque me lastimé porque yo practico la la sanación cuántica de hecho yo practico para otros tengo otras otras modalidades y por eso fue que me conecté con la energía de Juan y pedirle que si me podía ayudar a encontrar esa corrección que yo tenía que hacer en mi cadera para poder quitar ese dolor que ahorita estoy padeciendo ¿estoy o estaba? todavía le queda dice cuando empezó la plática el dolor estaba en ocho ahorita el dolor disminuyó y fue fue bastante es bastante claro que disminuyó el dolor pero insisto fue mentalmente le pedí a Juan que me encontrara que me ayudara a encontrar cuál era la lección que tenía que aprender de ahí o el karma porque me lastimé porque el dolor yo yo practico sanación cuántica también pero en mi caso no le he podido aplicar no he podido resolver eso y eso fue anoche a las 10 de la noche ok te dejamos con Juan Juan entonces me comentas que bueno hiciste la conexión cuántica y te mejoró un poquito y ahorita lo tienes en dos ha subido un poquito más sigue en dos o ha subido un poquito más sí es 2-4 como si fuera una 2-4 2-4 entonces vamos dices que es en tu cadera es en mi cadera en mi hueso sacro vale entonces yo voy a desactivar un poquito la cámara porque me da algo de de pena ok vale voy a seguir hablando entonces lo primero que hago es una conexión apenas termine la conexión yo te hablo y si presentas una mejoría me dices si no pasamos al segundo paso que es ya dirigir la energía ¿estás? va bueno un fin ya empiezo un fin un fin te Bueno, ahí va la conexión, lo estoy haciendo un poquito más rápido para que no queden tantos minutos de silencio. Entonces, cuéntame si sentiste algo, si ha mejorado, si sigue igual y pasamos a hacer un día. No se te escucha. Abre Gabriela porque acá estuve cerrando. No se escucha el audio, Gabriela. Abre tu audio, por favor, Gabriela. Perdón. Salió una lágrima de mi ojo derecho. Sentí una fuerza fuerte en mi columna y una debilidad al mismo tiempo y después una estabilidad. Y el dolor ahora está en dos, pero está como que más localizado en vez de estar más expandido. Bueno, ¿me puedes decir expandido en qué sentido? He expandido como que antes me dolía el hueso sacro que abarcaba toda la cadera y no me dejaba mover y ahora nada más me duele al moverme al lado izquierdo mayormente. Entonces paso al segundo, intento en el segundo paso, que ya va a dirigir la energía. Entonces siéntate, relájate. Buen tiempo. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Gracias. Ok, fue como un remolino, sentí como un remolino, quería expander la energía de dolor y después lo disminuye a un solo punto, el dolor bajó a uno, pero sigue procesando. Sí, normalmente durante los próximos días ese dolor tiende a bajar a un mar. Si tú dices que tenías el dolor en ocho en un principio y hiciste una conexión y te bajó a dos, eso es mucho, mucho, mucho progreso, ¿verdad? Sí, es mucho, muchas gracias. Y no, no, tranquila, gracias a ti, ojalá te mejores muy pronto. Gracias. Un abrazo. Gracias. Un abrazo, gracias. Comentarios. Ahora su micrófono, Aurelio, por favor, a ver su micrófono, Ana María también, disculpe que lo cerré, pero escuchaba ruido de no sé de dónde. De mí, estaba jugando con los imágenes. Ah, ok, estaba saboteando el proceso. Sería interesante repetir esta experiencia ya mismo, pero no con alguien que maneje energías, no con alguien que sepa medir los niveles del dolor, nivel ocho, nivel dos, nivel dos con cuatro. No, alguien ajeno a todo esto, sería interesante que se comunicara y nos diga que tiene un dolor o que tiene algo. Hay que advertir que el dolor es una alarma natural del organismo. Es la sirena que anuncia que anuncia que hay incendio. Entonces no se trata de quitar el dolor y ya sanó, no. No, apagar una alarma de incendios no apaga las llamas. Simplemente los bomberos apagan esa alarma que está sonando, pero dicen, no, ya vamos a ir a atender el incendio, pero deje de molestar con la sirena. Entonces, que quede claro que sanar el dolor no es sanar la enfermedad, pero como el dolor es una manifestación natural del organismo para avisar que algo no está bien, si el dolor cesó naturalmente y no con un anestésico, no con una inyección, pues se podría suponer que la causa que lo motivaba está desapareciendo. Pero sería interesante que llame a alguien que no sepa nada de estas terapias. Me gustaría aclarar, me gustaría complementar un poquito, don Aurelio. Desde que yo empecé a hacer esto, me decían mis ángeles que esto en ocasiones puede llegar a la sanación completa, pero que en otras ocasiones puede que la persona, puede que Dios o la fuente diga, yo te ayudo, por así explicarlo, un 70 a 60 por ciento, el resto, hazlo tú. ¿Por qué? Porque Dios o la fuente quiere que también tengamos responsabilidad sobre nuestra propia salud, sobre nuestro bienestar. Entonces, con las personas que yo trabajo normalmente, lo que yo les digo es que sigan tomando sus tratamientos, cómo se los vienen tomando, si tienen prescripciones médicas, síganselas tomando. Entonces, si notaron una mejora muy buena, pues deberían hacerse los exámenes pertinentes para verificar con el médico profesional si las prescripciones deben bajar o deben seguir. Entonces, digamos, creo que todos debemos ser muy responsables con la salud de nosotros mismos. Bueno, y también con la de los demás, por supuesto. Sí, la clínica del dolor. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Juan, porque nosotros en la escuela BQ hacemos lo mismo. O sea, por nada del mundo quitamos un medicamento que haya sido prestito por un doctor y advertimos a la persona que no deje nunca su tratamiento, que tiene que seguir con el tratamiento médico. Y como ha dicho Juan, si ha disminuido los síntomas, quien lo tiene que valorar es su doctor y es el que tiene que prescribir la disminución de ese tratamiento. Y en cuanto a lo que ha dicho también, Juan, que hay personas que por lo que sea no sanan porque, como bien ha dicho él, tiene que pasar por ese proceso, aprender de ese proceso o de esa enfermedad y hay otras personas que no sanan porque son ellas las que no quieren sanar, no la fuente, sino ellas mismas se boicotean y no quieren, no quieren. Y por mucho que tú te empeñes, no vas a llegar, o sea, no vas a conseguir que esta persona estén totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Juan. Sí, hay que tener en cuenta. Nosotros los... Así es, sí. Nosotros los sinoterapeutas, Aurelio y todos los discípulos de él, también hacemos lo mismo. En ningún momento recomendamos que dejen el tratamiento que ya traen, ¿cierto, Aurelio? Exacto. Y hay que tener en cuenta lo que llaman la ganancia secundaria. O sea, hay personas que obtienen una ganancia mayor del supuesto dolor porque obtienen mimos, obtienes que los lleven, que estén pendientes de ellos. Oiga, ¿y cómo va su dolor? Y todos los días lo llaman. Ah, no, mi dolor ahí está, no quiere sanar. Claro, pues tiene la llamada diaria a sus seres queridos. Pero cuando es la persona la que busca sanar el dolor y busca esta alternativa, busca otra, ya ella está poniendo de sí y está aceptando a nivel no consciente que no quiere ganancias secundarias del dolor. Entonces es un factor positivo para la sanación. Entonces es. Una ganancia secundaria es yo no aprendo a conducir. Hago de todo, no aprendo a conducir. Su ganancia secundaria es que tenía al marido de chofera ahí todo el tiempo. Y de paso lo controlaba, ¿no? Entonces eso también hay mucho por observar. Gabriel, tomaste, levantaste la mano. Ya nos llega la hora, nos quedó chiquito el programa. Sí, sí, no, una pregunta primero para Juan Martínez. Si él llega a la conexión con medio de una oración como lo que he nombrado, los registros atásicos y demás. Y otra, si, para poner a ver funcionamiento esto, porque mi señora, que está retirado de todo este ambiente, pisó mal con el pie izquierdo y supuestamente tiene un dolor intenso. No sé si dará el tiempo y si se puede. Uy, pero qué malo eres, Gabriel, supuestamente. O sea, no le crees a tu mujer que le duele el pie. No, porque le paso a explicar, le paso a explicar. A mí me pasó lo mismo, pero di con el mismo pie, pero en una base de cemento. Me crujieron los huesos, pero a los dos, al atardecer ya se me desapareció. Pero ella solamente pisó la pileta y como que pisó mal, se ve, y yo creo que te haya quebrado. ¿Qué tal raza? ¿Qué tal raza? O sea, a ti no te dolió por qué le va a doler a ella, ¿verdad? Seguro, seguro, seguro. Bueno, Juan, no sé tú. Primero, lo de los registros akashicos. Los registros akashicos requieren cierta protección porque, digamos, estás abriendo todos los registros de una persona. Esa persona debe tener cierta supervisión, tanto de la persona que lo realiza, como también de ciertas entidades que son ángeles, maestros, guías, para que esa información, no sé, no cause caos o problemas en su vida actual. Porque parte de no recordar las vidas anteriores es precisamente como aprender a perdonar y aprender a vivir experiencias sin necesidad de decir, ay, es que en esta otra vida esta persona me hizo esto, otro, y ya no quiero vivir más con esa persona o algo así. Entonces, es también un factor protector para nosotros. No, yo no realizo ninguna oración para hacer esto. Es completamente intuitiva. Si tu esposa quiere, por supuesto, la puedes traer. Yo tengo que verla al menos, la cara, porque me ayuda mucho a visualizar. Y si se puede tomar un vaso de agua, me ayudaría mucho, porque como que el agua ayuda a reprogramar la energía que entra y la acopla a su propia aura. Entonces, sería muy bueno, pero claro. ¿Tienes ahí, Gabriel? Sí. Sí, que tome el agua y esto mientras yo voy comentando. O sea, yo tampoco hago nada de registros acá, así con ni nada de eso. Bueno, sí lo conozco, pero no lo hago. Sin embargo, Ana, trae a tu esposa. Sin embargo, doy testimonio de que él me ha quitado a mí dos dolores, ¿no? También tomando mi agua. Le tengo guardado algunos otros que él ya sabe, pero digo yo, sea por la fuente, sea por lo que sea, me logro aliviar. Que tengo que trabajar emociones, sí, tengo que trabajar emociones que yo las sigo, pero no tienen idea lo riquísimo que se siente cuando desaparece ese dolor. Es riquísimo. Por eso digo, o sea, si bien tengo mis temas probablemente porque es la alarma, como dice Aurelio, pero en el momento que me lo quita, en este caso de mi vesícula ya tengo dos semanas que me lo quitó, qué alivio, qué rico, ¿no? Entonces, hay ventajas, pero sí, es buena la alerta que acaba de darnos Aurelio, de que a pesar que quitó el dolor, busquemos el origen que nos provocó ese dolor. Ahí tienes, Juan Manuel, a tu nombre, esposa de Gabriela. Hola, buenas tardes. Yamila es mi nombre. Ah, Yamila. 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 ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí. Coméntame, ¿qué te duele? ¿Qué le pasó? No, pisé mal jugando con mi hija en la pileta y se me encimaron dos dedos del pie, del pie izquierdo. Y después de eso ya quedó inmóvil el dedo, como que me quedó como si hubiese estado quebrado. Entonces no lo puedo mover a este dedo, es el segundo, al lado del dedo gordo. No, vale. Y a mí me cuesta apoyar. Sí. ¿Te duele con el dedo? Vale. ¿Te tomaste un vasito de agua? Sí. Entonces voy a desactivar la cámara, voy a hacerlo y me comentas. Bueno. Bueno, primero hago una conexión, entonces es posible que en la conexión no sientas un gran cambio. Es posible que sí, es posible que no. Pero ya veremos si hay un cambio en el segundo o tercer paso. Entonces espero poder ayudarte y nada. Voy a empezar, ¿vale? Bueno, gracias. 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 Bueno, ya hice la primera conexión. Sentiste algo. No sé. ¿Había? Hola. Hola. Ya hice la primera conexión. sentiste algo si, mira increíblemente yo siento que en este momento estoy pudiendo mover el dedo que no lo tenía paralizado completamente vale voy a hacer entonces el segundo paso a ver y mejora aún más la situación está bien, bueno, gracias dale gracias gracias eh, listo no sé, alguna novedad mejoró sí, estoy asombradísima porque me estoy mirando justamente el pie porque hoy me levanté con el dedo a pieza y móvil como venía todos estos días y ahora me estoy asombrada porque estoy mirándome el pie no puedo flexionar el dedo como si fuera un dedo que nunca se golpeó sigue con la forma, por supuesto va a llevar su tiempo rígido, pero ya tiene flexión en el dedo estoy sorprendidísima ¿y el dolor disminuyó o sigue igual? sí, el dolor disminuyó porque solo me duele cuando yo trato de caminar derecho, con el pie derecho pero en este momento estoy parada normal como si no me hubiese golpeado nunca y no me duele para nada me alegro mucho normalmente yo hago otro paso pero por cuestiones de tiempo yo no creo que que se pueda hacer bueno, le agradezco muchísimo muchísimo, muchísimo gracias por la experiencia a pasar por caja maestro Aurelio abra por favor su micrófono buena María también no, yo también estoy como un monje incendiado Aurelio como que como un monje incendiado sí, sorprendido yo mismo no entiendo que pasa pero ahí está el testimonio de una persona que no tenía nada que ver con esto y que no sabía de términos cuánticos ajá o sea que sí maravilloso, ¿verdad? pero solamente trabaja Dolores, Juan no trabajas otras cosas me gustaría no, se trata cualquier cosa siempre que la energía la fuente te lo permita permita, permita, claro ajá me gustaría aclarar Gabrielas perdón, perdón sigue, 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 Juan lo que Gabrielas está levantando me gustaría aclarar algo es que cuando entras en este estado de conciencia como ahorita Ana María lo mencionó la palabra es esa estado de conciencia la persona delega por así decirlo ciertas situaciones entonces hay si hay emociones esa persona delega ciertas emociones para que uno para que mi yo superior y el yo superior de la persona lo trabaje entonces independientemente de si la persona cree o no cree se ven resultados si la persona tiene apertura se van a ver resultados muchos más sólidos porque la persona está buscando esa ayuda y lo cree y lo siente y tiene creencias y eso potencia eso pero incluso si la persona no cree también se van a ver resultados porque es algo que que es completamente espiritual no podría explicarlo científicamente no tengo los términos creo que es supra es más arriba de la voluntad si yo creo que las personas que más lo pueden explicar son por ejemplo Ana María el señor Abelino personas que son más técnicas en estos aspectos porque yo no yo no podría explicar más allá así que bueno era eso ok Gabriela para cerrar este sí yo pienso que el concepto que tiene el maestro Aurelio es bastante válido que una persona que no sabe nada de estos se preste para las sanaciones pero yo creo que para mi punto de vista fue súper importante porque yo que hago sanaciones cuánticas o tratamientos a distancia incluso es para mí a veces incrédulo para mí como sanadora ahora voy a llamarle de manera es incrédulo que las personas nuestro ego nuestro ego queja que se les quitó el dolor y entonces cuando yo me propuse para mí misma es como como pues ponerme a prueba porque a veces yo no creo a veces en mi cabeza me queda incredulidad cuando otras personas me dicen ya mi dolor se fue y a mí misma yo me pregunto y cómo se o sea mi ego mi no sé como otra palabra que le pueda llamar que mi sorpresa para mí es una situación de sorpresa incluso de que ellas me digan ya se fue y me dicen cómo no sé cómo pero simplemente sucede por las conexiones que hacemos entonces cuando yo me pongo de paciente es es increíble es es maravilloso es cerrar el círculo muchas gracias para decirle al señor aurelio su libro se llama de es es paul clement jagu jagu jacot no es jacot sino jagu con re en pronuncio jagu jagu ah bueno es que ella es francesa pues claro escríbelo por favor no es que una cosa una cosa se escribe de una forma y cuando tú lo pronuncias dices clement jagu como si fuera la o como si fuera un ajá ok vuelve por favor que se escucha muy bonito si por clement jagu magnetismo hipnotismo y sugestión ay que bonito se escucha ok muchísimas gracias estado precioso el programa más dios mediante y se pueda repetir ana maría por favor puedes dar las redes como encuentran al maestro abelino y a ti y luego juan como te encuentran también porque es lo que me están preguntando pues la escuela cuenta con una página web biomagnetismo cuántico con q punto com biomag cuántico punto com y a mí pues ahí hay un directorio en la página web directorio de terapeutas por países y me pueden encontrar buscando en españa igual que hay infinidad de compañeros por todos los países ok muchas gracias juan martínez como te encuentran en colombia en qué parte de colombia estás qué tan lejos o qué tan cerca del maestro aurelio él está en medellín marizales está muy lejos aurelio cerquísimo a pocas horas en carro no sé si es máximo creo que cuatro horas porque han estado en dificultades con las carreteras que están reconstruyendo ok y yolandita estaba creo pidiendo la palabra abre por favor tu micrófono lo tengo abierto abre abre no no está cerrado estás usando el de aurelio ah sí yo quito el micrófono no se te escucha no que lo hablas aquí sí ahí está abierto me escucha ahora sí ahora sí ahora sí sí yo levanté la mano porque quiero anunciar los cursos el curso en Bogotá que comienza el 27 de enero en una semana casi y por cinco días cuatro días naturalmente y los cursos en línea que comienzan el 5 de febrero para el 27 son los fines de semana y las inscripciones pueden hacerlo en cualquier momento y mientras más pronto mejor porque quedan pocos días en la página de aureliomejia.com ahí están el número de teléfono de Erika para los cursos en línea que comienzan el 5 de febrero y María Claudia Munevar está también para los cursos de Bogotá yo no tengo en este momento el teléfono de ella dos disculpe sí pero ahí está en la red sí ahí está y también en la página en la página facebook aureliomejia ahí encuentran toda la información gracias gracias porque me hiciste recordar ya se me estaba pasando ¿verdad? de que en el mes de abril perdón septiembre el 17 al 20 de septiembre el maestro Aurelio también va a dictar un curso aquí en Lima Perú así que lo que estén cerca Chile, Argentina ya se pueden ir escribiendo ahí en el whatsapp he puesto mi número de teléfono 051-999-889412 o en google ponen Gloria Cosío con doble S y le aparece toda mi historia y ahí me encuentran ¿de acuerdo? y ahí les envío toda la información referente al curso es un curso presencial de cuatro días es un curso muy muy bonito va a ser en Lima Perú ya no va a ser en Cusco por cuestiones de logística pero Dios mediante y el maestro quiere luego nos vamos a ir a conocer Machu Picchu ¿verdad? entonces queda pendiente queda pendiente Juan Martínez que digas tu red solo puedo agregar uno el curso que se me había olvidado hay un curso también en España que es en el mes de abril y va a ser Madrid y Barcelona y también está ¿con quién con el canco? ¿con Jorge Puyana? ¿con quién con el canco? con Jorge Puyana sí ah ya ok listo y también está el curso de visión de visión con extrasensorial ultrasensorial ultrasensorial es en marzo ¿verdad? sí es en el mes de marzo ajá entra a la página aureliomejiga.com sección cursos y ahí sale todo la verdad no sé si todavía sale septiembre pero ya les estoy avisando yo que en septiembre el maestro va a estar comiendo ceviche acá en Lima Perú ¿de acuerdo? Juan Martínez tu red por favor yo abrí un Instagram para estos para estos temas que es white reven rayalpizos escríbelo por favor ¿por qué lo he escrito en inglés? ¿sabe Dios cómo hablamos el castellano y que lo pone todo en inglés? escríbelo en el chat por favor no puedo escribirlo porque lo tengo tengo el celular ya 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 ok dictame entonces W ya white como blanco ajá white como blanco ya ya eh raven ¿con D o con B? con D o con B la la raven ya raven rayalpizos sesenta y siete rayalpizos sesenta y siete ok y si no me escriben a mí a mi whatsapp y este yo les envío por favor ¿no? y yo he puesto en el en el chat bio mac Juan y también he puesto mi whatsapp ajá por si quieren contactar si si ahí acabo de ver la la pero el tuyo está más fácil pues en cambio él hace inglés y que nadie se va a aprender eso pero si lo traduce Yolanda lo puede traducir ¿no? blanco ¿qué significa? el reven es con la W para ah ok bueno le escribe mejor más fácil este Gloria Cosío y este ahí yo les paso el dato de Juan Martínez de acuerdo muchísimas gracias por su tiempo maestro muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado nos estamos volviendo a conectar el día domingo treinta que ya no se quedaría la cicla siguiente dos ¿no? entonces si conocen temas que a ustedes les llaman la atención y quisieran que los tratáramos no duden en escribirlo por favor para con gusto invitar a personas entonces Juan Ana María muchas gracias maestro para que se despida bueno me despido porque tengo que ir con mi abuelo a hacerle un tratamiento cuántico a una de las ballenas blánticas o blancas del ártico porque cada cual pronuncia como quiera entonces nos despedimos hasta la próxima besos hasta luego que maestro gracias 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 Gloria gracias gracias a todos ustedes gracias Ana María nos vemos el treinta gracias Juan saludos al abuelo yo le digo a mi abuela le van a hacer su terapia a la abuela si a una ballena blanca del ártico la van a hacer un mi abuelo y una sanación cuántica gracias gracias muchas gracias nos vemos gracias 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 un beso un grande te quiero igual ya sabes Gladys te esperamos acá en septiembre ahí estamos con el ceviche ajá ahora la condición beso beso chao 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 chau chao chao ¡Gracias! ¡Gracias!